ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del Grupo H de la Copa del Mundo, Japón. Será su sexto Mundial. Recién comenzó a participar en Francia 98, aunque desde allí no dejó de jugarlo, con llegada a octavos de final cuando lo organizó junto con Corea en 2002 y en Sudáfrica 2010. Clasificó a Rusia tras superar en su grupo a Arabia Saudita y a Australia, que más tarde lograron también su pase al Mundial. A dos meses de la Copa del Mundo, la Federación Japonesa decidió despedir al técnico franco-bosnio Bahid Halil Hotzic, porque consideraron que debía ser un japonés el que lo dirigiera en el Mundial, y designaron a Akira Nishino. Keizuke Honda disputará su tercer Mundial. El delantero del Pachuca mexicano tuvo una larga trayectoria europea en el Milan y en el CCK Moscú. Lo acompañan Kagawa del Borussia Dortmund, Shibasaki del Getafe y Okazaki del Leicester. El arquero es Kawashima, que ataja en el Mets de Francia. Japón será el primer rival de Colombia el martes 19 de junio en Saransk, con Senegal el domingo 24 en Ekaterimburgo y con Polonia el jueves 28 en Volgogrado. ECO Mundial te presentó a uno de los integrantes del Grupo H de la Copa del Mundo, Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!